Más visitas que tenemos en la radio en el día de hoy, charlamos con ella cuando se estaba preparando para este campeonato nacional, es nuestra, es de Pinamar, y cuando charlamos con ella, bueno, tenía todas las esperanzas de venirse con un triunfo, de venirse con una medalla, de venirse con una consagración, y lo logró. Estamos hablando de Tania Vicente, que está aquí con nosotros, campeona de fisiculturismo, campeona nacional de fisiculturismo. Bienvenida Tania, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Buen día. ¿Todo lindo? Sí, contenta, contenta, porque por fin ahí traje esa medalla. Ahí está, mostrale esta cámara que está acá, ahí está, ahí estamos mostrando, en primer plano, a Tania y su tremenda medalla, que recién me la pasó, pesa como dos kilos, pesa eso. Claro, sí. Tremendo medallón. La verdad que bueno, contenta, contenta por el logro, contenta por el logro, porque costó bastante, pero bueno, acá la trajimos para todo Pinamar. Bien ahí. ¿Te acordás que pedías una bandera de Pinamar? ¿Vos conseguiste una, vi una bandera que sacaste una foto? Sí, fui, fui, este, Lucas me dio una, y contenta, ese momento ahí con la bandera, yo le decía a Florencia, sacame una, porque claro, la presentación fue... En Carlos Paz fue esto, ¿no? Claro. Sí. No dijeron Pinamar, porque represento a Buenos Aires, pero bien, bien, feliz, fueron momentos fantásticos, soñados, todo lo que soñé, lo vivía bien. Ahora, pusiste mucha actitud, porque me acuerdo en la charla que hicimos con el móvil, que vos dijiste, está bien, todo el deportista quiere ganar, quiere ser el uno, quiere estar a lo más alto del podio, pero, me acuerdo, y es más, debe estar la grabación por ahí, que vos dijiste, yo voy, pero voy para ganar, yo voy a ganar, con esa convicción viajaste, y lo lograste. Exacto. Creo que esa es una de las claves para poderlo, puede fallar, puede fallar, pero la actitud, la actitud hay que tenerla principalmente para, más que nada en esta disciplina, ¿no? La actitud, no solo desde el momento que me hicieron la entrevista, desde que empecé. A entrenar, a sacrificarse. Exacto. Creo que esa es la clave, la actitud y la disciplina tiene que ser muy a conciencia. A meter muchas horas de entrenamiento, un estricto régimen, ¿no? Una, qué sé yo, un estilo de vida, prácticamente. Un estilo de vida, la verdad que sí, cambié todo para, recién me preguntaba, estás trabajando para Alejandro, le agradezco mucho a, estuve trabajando en la heladería, pero dejé todo para, para seguir esto que me gusta. Ajá. Así que, no me arrepiento. ¿Y por qué te volcaste en esto? ¿Por qué te metiste en este mundo del fisiculturismo? Mirá. Mundo muy machista, vamos a decirlo, porque uno imagina fisiculturista, te imagina a Arnoldo C. Negra, un Rubén Oliva, te imagina un tanto que pueden haber. Un Rubén Oliva, dice, en su vida agarró una mancuerna a este hombre. No tiene cara. Sí, ¿cómo me ves a mí para hacer las poses así de Arnoldo C. Negra y...? Excelente, sí. No, no, excelente, le dicen, encima le meten la cara, ¿no? Es mi amiga, es mi amiga, te da cuenta. No, bueno, sí se puede. Lleva el W de 40 por la duda, porque se queda duro ahí el viejo de género. Sí vas a poder, sí vas a poder. Ay, Dios mío. Bueno, cuando decidí hacerlo era porque estaba, no me sentía bien conmigo, tenía, hoy le contaba a Cece, otro periodista. Y tenía hipotiroidismo. Ah. Empecé al gimnasio. Sí. Puedes creer que hoy estoy bien. ¿Qué es el hipotiroidismo? Hipotiroidismo. Sí. Lo que pasa es que eso empieza, son, tus hormonas empiezan a andar todo mal, eso es lo que te regula todo. Ajá. Las tiroides es todo. Sí. Entonces estaba mal de ánimo, no tenía nada, estaba con nóbulos para operarme. Ajá. Empecé a entrenar, a cambiar mi dieta, mi forma de comer, me empecé a sentir mejor. Bueno, así lo llevé como dos años. Ajá. Y cambió todo. Sí. Las analíticas anuales fueron cambiando hasta que el médico me dice, no sé qué estás haciendo, pero no tenés nada. Ajá. ¿Por qué? Porque me programé que necesitaba estar bien. Sí. Quiero estar bien. Sí. Y ese cambio también la voluntad, porque depende mucho de eso. Sí, voy, 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 pero depende mucho de cómo uno lo lleve mentalmente, ¿no? Claro. Bueno, creo que tuvo mucho que ver eso y me vi bien, me empecé a sentir fantástica. Siempre me gustó. En lo físico y en lo espiritual. Exacto. Bien. Me gustó esto del fitness, siempre lo quise hacer. Y bueno, después la motivación, te vemos bien, tendrías que hacerlo. Entonces me empezó a rondar el tema de la competición. No sé, nunca dije voy a competir, pero bueno, después empezó a esto y me dijeron de que nada, que me estaba en un buen estado. Sí. Yo entrenando solita, armando mi cuerpito, todo bien. Así que bueno, después encontré mi coach hace tres meses y me puse a punto decidida a nada, ya competir y mostrar mi trabajo. Y mi trabajo y mi logro personal, aparte, porque... ¿Tu desafío? El desafío. Era tu desafío. Tania, para las chicas que estén escuchando por ahí, estén que sí, que se meten, que no se meten con esta disciplina. ¿Qué tiempo te llevó desde que tomaste la decisión de decir voy a entrenar, cambio mi estilo de vida, a hoy que sos campeona nacional? Cuatro años. En ese proceso de cuatro, los dos primeros, que estaba con este tema... Yo estoy haciendo un cálculo con Claudia, de acá cuatro años, a ver cómo la podría tener. Pero bueno, fui cambiando, mi cuerpo fue cambiando, si bien nunca he sido una persona... El día que la invitamos, mirá. Mirá, ahí tenemos imágenes. Muy bien, por ese que es nuestro operador. Mirá, Tania, mirá qué producción que tenemos. Mirá, ahí estás vos, haciendo alguna de las clases clásicas poses que el jurado evalúa. Ahora tendrías que agarrarte y que hagas acá unos ejercicios. A mí me quedaría igual de la calza esa, te digo, yo me pongo la calza y me queda igual que a ella, ¿eh? ¿Vos decís que la voy a...? Sí, sin el tratamiento. Che, voy a ser muy bestia con lo que te voy a preguntar. Ahí, lo que estamos viendo en imágenes ahora, vos hacés una... Recalculando. Sí, 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 pero la voy a hacer igual, la voy a preguntar igual. Sí. Vos hacés una pose mostrando la espalda, que nadie te mira la espalda, te mira la cola. Sí. Sí, vamos a decir la verdad. No, no seas así, yo le miro la espalda. Perdón, perdón, tiene una espalda espectacular, súper dramática. Miran todo. Ustedes, las mujeres, miren la espalda, nosotros miramos la cola. Ahora digo, ¿la cola garpa en el jurado o te miran más la espalda? Todo. Es un todo garpa. Garpa. Garpa porque, claro, si tenés poco glúteo, como que es punto menos también. Claro, claro. Y yo tenía varios puntos a favor, así que uno de esos... ¿Con qué? ¿Con la espalda? Y con la cola, vamos. ¿Con la cola? ¿O sea que ganó de puro culo? ¡No, Claudio, no, no! Claro, no era el esfuerzo. Y me dice recalculando a mí. Y bueno, la categoria dice, vos tenés que tener buena cola. Pero yo no puedo decir, imagínate si lo decís vos, no. No importa las piernas, dice, no importa si tenés piernas chicas, pero vos entras. Claro, 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 claro. Bueno, está claro que una buena cola también. ¿Y en el hombre garpa la cola, la buena cola también? ¿Los glúteos? Y sí, pero no tanto. No tanto. Pero más bien la parte superior para lo que es hombre. Para el hombre, ajá. Pero no es que si no tiene cola, no pasa nada. ¿Sabés qué me pasa? A veces, Tania, veo hombres que son súper trabajados en la parte del torso, en la parte de los brazos, pero tienen unas patitas que son así finitas. Sí. Y decís, dale. ¿Qué pasó? Tratá de hacer algo más sincronizado, mamá, que tenga una estética. Sí, sí. ¿O no? Pero en general, en general, todos los hombres casi ni trabajan los glúteos y naturalmente tienen unas buenas pompas. Ah, mira vos. Sí, por lo que vi, me contaron ahí. Bueno, mirá. Ah, no, no, no lo vi. Tania, haber ganado esta medalla nacional argentina, que la trajiste, que la estás mostrando ahí con tanto orgullo. Por supuesto. Esto implica que te abre el pasaporte para el latinoamericano, ¿puede ser? No puedo, puedo ir ahora. En Brasil, este, hacemos, no puedo ir porque en realidad, este, hay que tener... Billetes. Billetes. Claro. Otros atletas en otras ciudades están haciendo, que le dicen la polla y juntan dinero para que el atleta pueda viajar. Claro. Y sí, porque, bueno, fueron dos torneos muy seguidos. Eso me lleva a mantener mi dieta, comprarme la pintura, un montón de cosas. Puesta en escena, lleva dinero. Claro. Así que hasta acá llegué. ¿Y qué pensás hacer? ¿Pensás hacer algún esfuerzo, buscar ayuda, algo para viajar? ¿O te quedas acá nomás? Y si alguien está dispuesto a apoyarme, me voy. Vamos a tratar de buscar otro término radial. Pero si no... Después de haber visto esas imágenes, sobre todo, ¿qué te puedo decir? El mundo va a levantar la mano. Yo, yo, le dicen. Estoy viendo que acá en la vereda de la radio levantaron la mano a 375 monos. Si me quieren ayudar, sí, pero bueno, es mucho dinero que tendría que invertir alguien en mí. Y que si tiene la fe, tendría que tener toda la fe de que yo voy a ganar. Para tener una idea, vos no viajarías sola a Brasil, tenés que viajar con un coach. Sí, tengo que viajar con ellos. ¿Son dos personas? Sí. ¿Son dos personas? Es el viaje. Estadía, mantener mi comida. Esta semana, si yo digo ya, me preparo, me pongo a punto en la comida y ¡pum! ¿Y cuándo es en Brasil el torneo latinoamericano? Fecha, ahora, en dos semanas. Ah, ¿ahora? El otro, el otro. El otro, por eso que estamos ahí. Pongamos todo, pongamos una luca. Qué bueno, así que como es, son todos muy seguidos. Sí. Son los más importantes. Y sí. Ahora, ¿qué pecado sería que por una cuestión, si vos me decís, bueno, mirá, no estoy en condiciones porque mi físico es por ahí, pero si vos me decís, tengo todas las pilas, espiritualmente tengo todo el ánimo de participar, el entrenamiento ya sería darle continuidad al argentino que ganaste. Exacto. Si es por una cuestión de plata, de pesos, qué sé yo, habría que tocar algunos resortes para que puedas viajar, que por lo menos puedas participar, ¿no? No, imagínate que deportivamente sería muy, muy, muy importante para mí, pero tengo una línea que confío, confío en mi coach, pero bueno, no importa. La idea era que si no puedo ahora participar, estoy en preparación de acá hasta el próximo Inter. ¿Qué sería? ¿Cuándo? ¿El año que viene? Sí, todavía no tiran la fecha, pero esto no termina acá, porque yo mi cuerpo lo tengo que seguir manteniendo, nutriendo, nutriendo, para que esto no caiga, no baje. Sí, digo yo, ¿no? Para la vida que ya estás vos en la categoría deportista exitosa de acá de Pinamar, el hecho de participar, no digo ganar el torneo latinoamericano, pero digo de participar, como también te cambia la cabeza, ¿no? Porque ya el estado de ánimo es otro, ¿no? También te abre puertas en esto del deporte. ¿A vos la Municipalidad de Pinamar te ha reconocido como deportista local? Por ahora no. Por ahora no. Por ahora no. ¿Están al tanto ellos que te ganaste el torneo argentino? No hablé con nada, no, he hablado solo con ustedes los periodistas, pero todavía no he contactado nada. La gente de deportes no se comunicó con vos nada. Deportes, Lucas, hablé porque me dio la bandera, pero hasta ahí llegamos. Bueno, le agradecemos la bandera, Aruca, pero estaría bueno que... Sí, sí, una ayuda económica en una situación en esta, donde podría ir a representarnos, escúchame. Antes de la ayuda hay un reconocimiento. Un reconocimiento también. Pasaste por la MUNI, Consejo Liberante, tenemos un diploma y tal, el reconocimiento como deportista nacional que ha logrado esta medalla tremenda que ganó. Y después, bueno, tratar de ver si se podría ayudar para que vaya a Brasil, no sé, qué sé yo. No sé, fijate a los que por ahí les corresponda. Estaría bueno, estaría bueno. Ojalá que sí. Estaría bueno y bueno, yo si quieren confiar en mí, estoy dispuesta a esto a pleno, a pleno. Amo esto, así que siempre a tratar de ser primero. Bien, me encantó. Che, Tania, bueno, te felicito por tu humildad, por tu perseverancia. Gracias. Como le metiste, le metiste horas, le metiste músculo, le metiste ovarios al proyecto y acá tenemos a una campeona nacional, que sos vos. Así que... Y a todas las mujeres de Pinamar, anímense a salir de ese que no puedo, vamos para adelante. Bien. Que todas podemos, cuesta un poquito. ¿Por qué la miraste a Claudia, así medio de riojo, la miraste bien? No, no, ya estuvimos hablando, yo también soy fitness, este, perdón, que son los pilates. No, pero todas, todas, todas. Cada quien es lo suyo. ¿Ah? Claro. No quiero que tampoco que se peleen, ¿eh? Claro. Pero digo, bueno, estaría bueno, qué sé yo. Sí, Tania, bueno, lo mejor para vos, ¿eh? Mucho músculo, pero habría que ver si tiene la apertura que yo tengo, ¿entendés? La apertura. La elongación que yo tengo y eso, escúchame. Sí. El Tango lo debo ganar. Pero Claudia... Seguro que sí, sí. Para que Claudia va elongar, a ver. Sí. Ayuda, ayuda. Bueno, Tania, sos una genia. Y nuestro reconocimiento por lo que hiciste y por lo que sos. Gracias. Y ojalá que por ahí, a lo mejor, ¿quién no te dice que escuchando esta charla aparezca alguien que diga, che, loco, ¿cuánto hay que juntar? Yo puedo aportar algo para que Tania viaje. Sí, sí, señor. Ojalá. ¿No? Que inclusive te invito a que hagas un numerito, ¿no? Que vos digas, mirá. Un estimativo. ¿Sabés por qué? Claro, un estimativo. Porque dirá, mirá, che, no lo hice al número, pero más o menos me haría falta tanto para poder viajar, entrenar, viajar, alimentarme, los viáticos, los costos de estar presente en Brasil. Y esto tiene que ser rápido, porque me dijiste que es en dos semanas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pero ponele que yo digo, por ahí no se da ahora. Y no llegamos con, colabora uno o dos y no alcanzo. Pero el que quiera colaborar desde ahora, porque yo me voy a seguir entrenando. Y sí o sí necesito que me ayuden en este proceso, porque en realidad no lo voy a tirar de toda la borda. Por supuesto. Porque no es me voy a ahora acostar en el sofá, ¿no? No, 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 no. Esto empieza acá. Tania, y a ver, y si hay por el otro costado, ¿no? Si hay chicas que quieren, se entusiasman con todo esto y quieran ir a tu gimnasio o a tus clases, ¿cómo hacen? Sí, que se contacten con vivo por Instagram y en contacto. ¿Cómo estás? Como Tania Vicente. Sí, sí. ¿Y si no, el gimnasio, dónde es? En Valeria, Olimpo, queda en Azopardo. Sobre Azopardo, en Olimpo. Ahí te van a encontrar. Tratar de organizar unas caminatas a la mañana, creo que van a salir los sábados, porque hablábamos con si hay mujeres que necesitan salir de la rutina, aunque sea unas caminatas. No les voy a cobrar, vamos a hacer un horario y nos vamos a juntar, a ver si hacemos algunas charlas motivadoras. Muy bien. Y juntar algunas chicas que también den clases, que quieran prenderse a colaborar con chicas o señoras, no importa la edad. Excelente. No importa la edad. Excelente. Señoras grandes también. Bien. ¿Eh? Excelente. Me encantó. Perfecto. Eh, campeona. Eh, no, no te vayas, campeón. Quiero verte otra vez. Bueno, felicitaciones, Tania. Señoras y señores, campeona nacional se llama Tania Vicente y es nuestra de Pinamar.